¡Presentamos TVU Noticias Central! Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de TVU Noticias Central, jueves 14 de diciembre. Acompáñame a revisar los titulares del día de hoy. La Corporación Mutual Juan Bautista Banchoven Basi obtuvo la concesión del monumento y sitio de memoria El Morro, concesión que operará por cinco años. La Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción cumple 30 años. Ha desarrollado una serie de actividades y una de ellas fueron las celebraciones en la Estación de Biología Marina UDEC. Elegir el mejor pan de Pascua fue el objetivo de este concurso realizado por Inacap C de Concepción Talcahuano. ¿Quieres saber quién fue el ganador? Todos los detalles en la nota de hoy. Pasamos a las primeras informaciones y bienes nacionales. Se ratificó de manera oficial la Corporación Mutual Bautista Banchoven Basi la concesión por cinco años del monumento histórico y sitio de memoria El Morro, ubicado en Talcahuano, con el objetivo de preservar la memoria. Pasemos a ver detalles en el informe de Flavio Araneda. Este es el ex centro de detención y tortura El Morro en Talcahuano. Esta estructura fue utilizada en la dictadura cívico-militar chilena. Hoy, la Mutual Bautista Banchoven concreta un proyecto que comenzó hace varios años, la concesión del Cerro El Morro por parte del Ministerio de Bienes Nacionales por cinco años. Hoy día nuestra corporación está en pie de seguir recuperando ese espacio, de seguir desarrollando trabajo de educación en derecho humano y memoria. Y por lo tanto, estos gestos son muy relevantes e importantes para nosotros poder seguir haciendo el trabajo in situ, el trabajo territorial, el trabajo para las nuevas generaciones, en educación, con colegios, con liceos y con quien lo requiera. Va muy dirigido principalmente en nuestro trabajo en educación a las nuevas generaciones. En los últimos dos años hemos declarado 23 monumentos históricos, sitios de memoria. Eso es un tercio de lo que se ha declarado en Chile del año 90, alrededor del 90 hasta la fecha. Es relevante para nosotros mantener ese compromiso. Va en línea también con el programa Sistios de Memoria, que permite entregar sostenibilidad, poquito a poco, ¿cierto?, a más sitios a lo largo del país. El fuerte El Morro, ubicado junto al estadio del mismo nombre, en Talcahuano, tiene su origen militar en la colonia, la Independencia y luego en la dictadura cívico-militar chilena. El trabajo de la corporación es preservar el sitio con fines educativos para que los vejámenes de la tiranía que ahí ocurrieron no se vuelvan a repetir. Donde junto a la Seremi de Cultura, junto a la Seremi de Justicia, pudimos sacar adelante un proceso que venía trabado durante muchos años y en solo meses entregar esta concesión de corto plazo por cinco años que entrega la administración, la concesión a la motorista Bautista Bancho. Bueno, esto les va a permitir a ellos seguir avanzando en los proyectos que tienen desarrollados en ese lugar. Ya tienen un plan maestro y la idea es avanzar en cómo conseguir el financiamiento también a futuro para poder desarrollar obras en este sitio de memoria. Estamos haciendo este acto significativo de reparación simbólica, ¿cierto?, con la entrega de la concesión del morro a estos luchadores. Así que estamos súper conformes con el trabajo intersectorial. El trabajo actual del Poder Ejecutivo se enfocó en optimizar las diligencias de los ministerios de bienes nacionales, las culturas y de justicia, además de la coordinación con los gobiernos locales. Y no vamos a soltar esto. La mesa, si bien ahora entregó una primera etapa a la primera concesión, ahora estamos comprometidos para seguir trabajando porque hay un plan maestro y tenemos que recuperar este sitio en su totalidad. Tenemos un compromiso como gobierno, tenemos un compromiso también como cartera para seguir trabajando y darle un respaldo importante a la Organización de Memoria y Derechos Humanos y en este caso a la Corporación Bautista Banchagüen. Una muestra de la voluntad política con la justa demanda de la ciudadanía a través de la Mutual Bautista Banchagüen, que junto a su plan maestro buscarán entregar educación en este nuevo sitio de memoria. Pasamos a otras informaciones específicamente en materia de salud y también los protocolos que se están tomando para la prevención del virus ANTA y que en este caso en particular tuvo el despliegue de las autoridades de salud ahí como están viendo en pantalla. Hasta San Juan, en Florida, llegó la Seremia de Salud del Bio Bio para divulgar la actual campaña de Antavirus 2023 con el objetivo de prevenir el contagio de esta enfermedad endémica que se transmite al ser humano desde roedores silvestres. Pasemos a ver detalles de lo que fue esta operación, por decirlo de una forma, en las siguientes declaraciones. Nosotros pasamos un periodo que va de la mano con la pandemia del COVID en el cual no hubo mucha asistencia de las personas a lugares rurales y notablemente disminuyó la incidencia de casos de antivirus en la población chilena en general y también en la región. Pero, por ejemplo, solamente en el año 2022, que tuvimos dos casos, al 2023, que ya llevamos cinco casos en la región, hay un aumento del 100% y un poco más. Estamos realizando este trabajo de mantención de la ruta haciendo roce, haciendo cortajuego. No debemos olvidar que dentro de la temporada anterior tuvimos 431.000 hectáreas afectadas por incendios forestales y eso significa que tenemos que tomar medidas de precaución. Es por eso que se está haciendo este trabajo de mantención de la faja, despejándola, haciendo este roce. La primera medida de prevención siempre va a ser a través del conocimiento. En la medida que tengamos trabajadores que estén informados con respecto a los riesgos, a las actividades laborales a las cuales están sometidos, vamos a tener una buena herramienta para poder prevenir situaciones como esta, por ejemplo, del caso de antivirus. Las otras están asociadas al uso correcto del elemento de protección personal y también conocer un poco dónde anda y dónde se distribuye el reservorio y cuáles podrían ser las actividades de riesgo a las cuales podrían estar expuestos. Bien, ahí está un poco el detalle, identificar los diferentes puntos de riesgo y al mismo tiempo no olvidar que por lo menos son diferentes especies de, en este caso de roedores, que son capaces de portar el virus ANTA. Lo hemos llevado de manera reiterada en nuestros diferentes segmentos de nuestro canal, no solamente en el noticiero central, sino que también en el matinal siempre juntos. Pero bueno, entrando un poco más en detalle respecto a esta campaña que se llevó a cabo por parte de la Seremia de Salud, la campaña está dirigida principalmente a personas que buscan realizar actividades al aire libre en camping o espacios recreacionales a residentes y trabajadores de zonas rurales o semirurales. Este año la campaña se caracteriza por usar diversos modismos típicos chilenos para enchecar recomendaciones e indicaciones para prevenir dicha enfermedad. Forma creativa y de, obviamente, instruir a la ciudadanía. Pasamos a otras informaciones, porque del marco de su 30 aniversario, la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción desarrolla una serie de actividades, pero una de ellas fueron las celebraciones de la Estación de Biología Marina de la Universidad de Concepción. Pasemos a ver detalles en el siguiente informe. Esta es una jaiba, jaiba mora específicamente, presente desde Ecuador hasta el Estrecho de Magallanes, especie que comparte espacios con otras. Tan solo una muestra, tesoros de nuestro ecosistema marino y que aún tienen mucho por conocer, conocimientos abordados desde el mundo académico, aquí la UDEC nuevamente es protagonista, todo bajo un marco, el aniversario 30 de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción. 45 años, eso cumple esta Estación de la Biología Marina de la Universidad de Concepción que desarrolla su trabajo en Dichato, Centro de Investigación y Formación para las Nuevas Generaciones, funcionarios y funcionarias que fueron reconocidas en el aniversario de la Facultad de Ciencias Oceanográficas. Oceanografía es uno de nuestros pilares en la Facultad y lógicamente estamos contentos de poder celebrarlo y también entregar algunos presentes a colaboradores académicos que han desarrollado por más de 40, incluso hay más académicos que tienen 67 años de carrera de trayectoria. Una facultad, una institución, Ciencias Naturales y Oceanográficas que ha colaborado con el estudio y análisis de los ecosistemas marinos en sus diferentes áreas, investigación, formación de pre y post grado, siempre teniendo como enfoque principal la constante renovación y adaptación de los docentes y estudiantes. El océano desde ya hace un tiempo atrás ha dejado de ser simplemente un lugar bonito que mirar y un paisaje y se ha transformado en un centro de estudios vital para la sobrevivencia de la humanidad y sin este océano que nos rodea nosotros no tendríamos la calidad de vida que tenemos en este momento. En términos de docencia, muchas de las actividades en terreno que realizan los estudiantes de pregrado y postgrado se realizan acá, ya sea en experimentos de laboratorio o las salidas en nuestra lancha de la Caicá y la Tentén o en los alrededores de Columo y de la costa del Bío Bío. Avances que continúan, una facultad que busca seguir creciendo y que tiene como meta final seguir descubriendo los secretos de nuestro océano. D.B.U. Noticias Central Para la economía del país La mosca de la fruta Por eso, si te gusta viajar, si tienes árboles frutales en tu casa y tú, ¿qué amas la fruta? Únanse a Misión Prevención para que junto al trabajo que SAG realiza diariamente en terreno, en laboratorios, en pasos fronterizos, seamos el equipo más grande luchando contra esta plaga. Visión Prevención Juntas y Juntos combatimos a la mosca de la fruta Ministerio de Agricultura Gobierno de Chile Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A la declaración que entregó a la la declaración que entregó a la policía de investigaciones donde indicó que una semana antes de que se conociera la información sobre los convenios entre la Seremi de Antofagaste y la Fundación Democracia Viva ella conoció la información pero y cito nuevamente no tenía ninguna razón para pensar que eso era un delito en ese momento de aguardar la información entregada por la delegada en el momento que se recibió la información hicieron las preguntas respecto a la legalidad y se le indicó que todo estaba en orden también se mencionó la llamada recibida no fue una advertencia que era una conversación personal y salió simplemente el tema. Sigamos bajando para no quedar ahí colgado de las declaraciones. Una advertencia, no fue una advertencia, que era una conversación personal y salió simplemente el tema. Todo esto a una semana del estallido del caso y también indicó Dresner que los cargos levantados a su parecer son graves y por eso desde el gobierno y por su parte han entregado toda la información y antecedentes a en este caso, Fiscalía. Hay un poco más de actualización respecto a lo que ha sido el caso Convenios. Nuevamente, claro, si bien ha tenido su correspondiente bajada local, en este caso haciendo alusión a cómo estalló este caso en particular con la en este en ese entonces diputada Catalina Pérez, aún diputada Catalina Pérez, bien digo, y que evidentemente ha repercutido de manera directa algunos partidos del oficialismo y que bueno, evidentemente aún materia de investigación desde las diferentes instituciones, en este caso también desde el Servio, el Mimbu, bueno diferentes aristas que se están investigando y que van a seguir haciendo van a seguir siendo noticias durante los próximos días. Nosotros pasamos a otras informaciones que también tienen relación con cosas importantes que van a ocurrir este fin de semana, específicamente en materia de lo que son las elecciones. No olvidar que nosotros desde TVU, Diario de la Discusión, Diario Concepción, Radio de la Discusión, desde todas las plataformas de los medios que estaremos ahí presentando estaremos transmitiendo en vivo, pero al mismo tiempo se hizo el llamado por parte de las autoridades a estar votando de manera informada y también al mismo tiempo se dieron a conocer las medidas para el voto asistido en esta oportunidad. Al mismo tiempo autoridades se refirieron a la de estas mismas medidas. Pasemos a repasar algunas de las declaraciones de lo que fue esta información entregada por parte de CERVEL. En cada local de votación también CERVEL ha dispuesto facilitadores que podrán apoyar y entregar información a los electores que necesiten especialmente personas con discapacidad y adultos mayores. Es importante destacar también que nuestra campaña informativa para este plebiscito existe material especialmente dirigido a las personas con discapacidad, que además de considerar las lenguas de señas, les informa cómo acceder al voto asistido, a las plantillas ranuradas y braille y atención de videollamadas. Las medidas que se toman actualmente para nosotros conservar nuestro derecho al secreto de nuestro voto, ya que hace muchos años atrás no se nos permitía, cierto, más que la asistencia, que el voto asistido, entrar con alguien a la Cámara y, bueno, hoy en día ciertos tipos de tecnología, cierto, y adecuaciones nos han permitido mantener nuestro secreto a salvo, digamos, y mantenernos también nosotros sintiéndonos parte de estos procesos, en este caso este proceso constituyente y en el otro los procesos fundamentales de nuestra democracia. Y especialmente cuando tenemos un voto obligatorio, como instituciones tenemos que dar las condiciones, las garantías y las adecuaciones para que todas las personas de nuestro país, todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas con derecho a voto puedan efectivamente ejercer este derecho. Ahí estaban algunas de las declaraciones por parte de las autoridades que estuvieron presentes en el día correspondiente, obviamente, para dar detalles respecto a lo que va a ser el voto asistido. Bueno, en este contexto también la ministra de Desarrollo Social, Javier Atoro, y el presidente del director, el presidente del servicio electoral, Andrés Tagle, el director nacional de CERVEL, Raúl García, y el director regional metropolitano del Senadis, Iván Espinosa, se refirieron también a otras medidas dispuestas para la participación de las personas con discapacidad en el previsito constitucional. Bueno, ahí está todo el detalle y obviamente también vaya a CERVEL y también esté pendiente de nuestra transmisión de este fin de semana para estar atento a cómo van a ser estas votaciones, el plebiscito 2023 en los medios UDEC. Nosotros con estas informaciones vamos nuevamente a una pausa, pero no se despegue de la sintonía de TVU Noticias. Soy reciclador de base, empecé en el oficio por circunstancia de la vida, lo convertí en mi trabajo, en mi fuente de ingreso. Los recicladores de base ayudamos a tener una comuna limpia, ese es el sentido de nuestro trabajo. Recorro los barrios de Talcahuán y Concepción, de lunes a sábado, partí con el triciclo, pero después fui creciendo, me conseguí un auto y ahora salgo en camión. El programa regional del reciclaje nos capacitó, nos brindó elementos de protección personal y nos entregó maquinaria. Ahora es tu turno, el ciclo continúa. Continúa el ciclo. Al VIH le doy cara, porque me gusta disfrutar mi sexualidad y sentirme saludable. Gracias al acompañamiento que encuentro en las organizaciones sociales, he aprendido a cuidarme y disfrutar mi sexualidad de forma segura y plena. Al VIH le doy cara con las comunidades. Acércate a las organizaciones sociales, en ellas podrás encontrar información y consejería entre pares. Conócelas e infórmate más en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. TVU Noticias Central. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Acá desde la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, nos presentamos algunos de los panoramas que tenemos para estos próximos días, acá en Concepción y en las comunas aledañas. Partimos con lo que va a ofrecer este fin de semana, estos días, el Teatro Bio Bio, siempre suspendiéndonos con una gran cartelera de espectáculos, ya sea escénicos, como danza, teatro, música, y también tiene espacio para el cine. Justamente lo que va a ocurrir este viernes 15 y sábado 16, con las exhibiciones de dos películas, destacadas películas de estos últimos años del continente europeo. Partimos este viernes 15 con la película After Sun, sobre todo una película de Charlotte Wells, de la directora Charlotte Wells, protagonizada por Paul Mescal, que le valió la postulación este año al Oscar Mejor Actor. Es una película, un drama, una emotiva película de recuerdos y es una grabación, como digo, de unas vacaciones que tiene una hija con su padre, pasan cosas de distinto índole, son, como digo, recuerdos entre alegría y también melancolía. Un sorprendente film que será exhibido en única función este viernes 15 a las 19.30 horas y el sábado se va a exhibir la película Close, esta es una película europea, también, como digo, belga, francesa, del director Lucas Don. Es un drama también protagonizado por dos niños, dos jóvenes, que tienen una fuerte amistad, que se pone a prueba después del paso de un curso de escolaridad, ya de niños a adolescentes, en donde ocurren distintas situaciones. Como digo, estas exhibiciones son las 2 a las 19.30 horas, en la sala principal del Teatro Guido Guido, exhibiciones de películas que habitualmente hace el cine, al que habitualmente hace el Teatro Guido Guido, dentro de su programación, y que en esta oportunidad se centra en dos films europeos, estrenados el año pasado y que han sido reconocidos en distintos festivales internacionales. Los tickets valen 2.500 pesos cada uno, y están disponibles a través de la página del Teatro Guido Guido, o si no, directamente ahí en ticketplus.cl. Cambiamos de tema, cambiamos también de disciplina artística, y vamos con lo que va a ocurrir este viernes 15, a partir de las 16 horas, digo, en Balmacea Arte Joven, ubicado ahí en Colo Colo 1855, la sede de Baja Bio Bio, va a ser testigo de lo que es el primer Balma Fest. Balmacea habitualmente hace todos los años su tradicional Balma Pop y también Balma Rock, digo, y este evento fusiona estos dos grandes festivales en una sola jornada, que parte de las 16 horas, como digo, y tiene como gran protagonista a DJ Liz, esta es una artista de corte urbano, que si bien está radicada en Santiago, ella es oriunda de Hualpen, tiene una dilatada carrera a nivel internacional y también reconocimiento a nivel nacional y también local. También va a ser, este cartel se llena, se completa solamente con bandas locales, bandas reconocidas y también algunas emergentes, entre ellas está Machuca, Congomapu, Javi Electra, Abducción, Andropablo y Jarocha. Como digo, este es un festival que reúne en dos jornadas lo que se hacía antiguamente, años anteriores, en Balma Rock y Balma Pop. También destacar que a modo de complemento del festival se va a realizar una feria de emprendedores de ahí de Tucapel Bajo, donde está ubicado la sede de Balmaceda y esta es una actividad que, como digo, viene complementada a lo que serán estas presentaciones de envío y también estas personas, estos emprendedores de la zona, también han sido parte de otras actividades de Balmaceda, entonces esto es como para estrechar los lazos con la comunidad aledaña a la sede de Balmaceda. Tenemos las palabras, la invitación de Pablo Gaete, él es el director de Baja Bío Bío y esta es la invitación que nos dejó. Quiero invitarles para este viernes 15 a que nos acompañen en nuestro festival que todos los años desarrolla Balmaceda, esta vez con un concepto más amplio, Balma Fest, que incorpora a nuestras jornadas de Balma Rock y Balma Pop, puesto que también incorpora otras expresiones musicales, como todas las vertientes y variantes de la música urbana. Les invitamos cordialmente para este viernes 15, tendremos además una feria de las artes con distintas manifestaciones, diseños, ilustraciones, vectuarios reciclados y también una feria de emprendedores con nuestros vecinos y vecinas del barrio Tucapel Bajo, así que va a ser una fiesta muy colorida, muy activa, muy alegre y muy diversa. Les invitamos entonces para este viernes 15 desde las 16 horas en Balmaceda, Tejué. Ahí está, ya lo sabe, la invitación es para este viernes 15, son 350 pulseras, es un con entrada liberada, pero hay que ir a retirarlas ahí a la sede de Balmaceda en Colo Colo 1855, para poder participar de esta actividad, también destacar que esta actividad se da en el marco de los 25 años que cumple esta corporación cultural con el corte social, acá en la zona ellos partieron en Lota y posteriormente se trasladaron ahí a la sede de Colo Colo 1855. Entonces es una actividad que está enmarcada dentro de estas celebraciones, entrada gratuita, pero hay que ir a retirar sus pulseras previamente. Y para cerrar seguimos en la música, pero ya para lo que es el próximo 22 de diciembre con un festival bastante especial que va a reunir a distintos tributos, este evento lleva por nombre Distortion Tribute Fest, que va a reunir a bandas locales que van a tributar a bandas internacionalmente conocidas, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains y también Oasis. Es una jornada como digo de rock norteamericano y también rock inglés que va a reunir a distintas bandas de distintas trayectorias a nivel local. Como digo, va a ser a partir de esto de las 21 horas, ahí en un local del barrio de la Plaza España, digo, que se llama Gastrobar, Terrazas Gastrobar, ahí ubicado en Plaza España. Tenemos las palabras de Felipe Evansberger, él es el vocalista de la banda In Bloom, tributo a Nirvana y esta es la invitación que nos dejó. Amigos de Concepción, ¿cómo están? Por acá el Kurt Cobain de In Bloom. Quería dejarlos cordialmente invitados para la primera versión del Distortion Fest a realizarse el viernes 22 de diciembre en Terrazas, en Barra Estación. Contaremos con bandas como Alicia, tributo a Alice in Chains, tributo a Pearl Jam con Motiví y tributo a Oasis con The Gallagher's y obviamente In Bloom con Concepción. También comentarles que habrá feria de emprendedores, ya con arte y música para que así estás con sus familias, ya un ambiente grato y seguro. Y comentarles también que la entrada está en Puzzle, en la preventa, a solo 6 lucas. Con eso aseguras tu mesa. Así que corra a comprar la entrada para que no te pierdas este gran festival que va a seguir en el tiempo. Nos vemos chiquillos, Distortion Fest, viernes 22 de diciembre. Chau, chau. Ahí está, ya lo sabe, este tributo especial para la próxima semana, Distortion Tributo Fest, que va a reunir a distintas bandas de acá de la zona, tributando a Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam y también a Oasis. Las entradas tienen un valor de 6 mil pesos en preventa y 8 mil pesos el día del evento ahí en puerta en Terrazas Castro Bar, ubicado ahí en Plaza España. Las entradas se pueden adquirir a través del Instagram del evento, Distortion Tributo Fest, y también en las distintas cuentas y redes sociales de las bandas que van a participar del evento. Con este interesante concierto, tributo para la próxima semana, me despido. No se olvide revisar www.diarioconcepcion.cl, ahí pueden encontrar estos panoramas y otros para los próximos días, previos a la Navidad. Y, bueno, no se separe de la sintonía de TVU Noticias. Tras la pausa, continúan su noticiero central. TVU Noticias Central Una amenaza que parece muy pequeña, pero es un riesgo gigante. Un verdadero peligro para la economía del país. La mosca de la fruta. Por eso, si te gusta viajar, si tienes árboles frutales en tu casa, ¿y tú? ¿Qué amas la fruta? Únanse a Misión Prevención para que junto al trabajo que SAG realiza diariamente en terreno, en laboratorios, en pasos fronterizos, seamos el equipo más grande luchando contra esta plaga. Misión Prevención. Juntas y juntos combatimos a la mosca de la fruta. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile. La Internet vibra más rápida de todo Latinoamérica te lleva Lollapalooza Chile 2024. Contrata Mundo y estarás participando por entradas VIP a sortear entre clientes y nuevas contrataciones. Somos la conexión oficial de Lollapalooza Chile 2024. Suerte Mundo. Tecnología al alcance de todos. Previsito Constitucional en Medios UDEC. TVU Noticias Central. Volvemos de la pausa y bueno, nos gustaría pasar a informaciones, reconocimientos en realidad emitidos por parte de las autoridades hacia nuestro centro de Cuba de la Universidad de Concepción. No olvidar que es una de las incubadoras más importantes a nivel internacional y por lo mismo también se reconoció esto por la cantidad de cursos y también capacitaciones que ofreció esta incubadora y en este contexto el mismo CEN se reconoció a la Universidad de Concepción como la institución que ejecutó la mayor cantidad de recursos gratuitos para la comunidad gracias a la modalidad de precontrato durante el año 2023. Este premio fue otorgado en el marco de una ceremonia celebrada en el hotel terreno destacando el compromiso de la UDEC con el desarrollo de los terrenos y la generación de capacidades significativas para la búsqueda de empleo y generación de emprendimientos en todo el país. Hay declaraciones respecto a lo que fue este reconocimiento. Pasemos a escucharlos. En este caso la Universidad de Concepción es la única universidad que fue premiada en esta oportunidad que fue reconocida por el CENSE por el tremendo aporte que hacen a las capacitaciones que nosotros generamos a través de nuestro Servicio Nacional de Capacitación de Empleo en la región del Bío Bío y con esto también nos instamos a que sigamos trabajando con la franquicia tributaria y podamos generar estas recas laborales que hoy día van a significar la capacitación pero más adelante van a significar el empleo. Estamos muy contentos hoy día como Universidad de Concepción y UDEC Capacita de recibir este reconocimiento por ser la institución a nivel regional que más cursos de precontrato realizamos. Esto quiere decir que impactamos a casi mil personas quienes recibieron un programa de formación, capacitación o una especialización en temáticas de oficio y emprendimiento de manera 100% gratuita financiada vía franquicia tributaria por la Universidad de Concepción. Así que nos alegra hacer un aporte al desarrollo regional, al desarrollo de las comunas y también con un enfoque género trabajando siempre con los programas de gestos de hogar y con las mujeres de nuestra región para mejorar la calidad de sus vidas. Ahí están algunas de las palabras obviamente, palabras de alegría respecto al trabajo que se realiza desde la misma Universidad de Concepción. Todo con el enfoque obviamente de vinculación con el medio, pero al mismo tiempo tratar de darle a estas personas que están involucradas en estas actividades de la Universidad una oportunidad laboral siempre es importante, orientación, capacitación, en fin, no solamente ocurre en la misma incubadora sino también UDEC capacita. Bueno, están todas las informaciones para que usted logre formar parte de estas iniciativas y campañas, todo para que usted y también la misma comunidad sea beneficiada. Con estas informaciones pasamos a revisar cómo va a estar el tiempo durante los próximos tres días en nuestra región del Bío Bío. Vamos a ver los diferentes puntos de las diferentes provincias. De manera inmediata vamos a Concepción. El viernes va a estar parcialmente nulado con 16 de máxima, 8 de mínima. El sábado prepárese porque vuelve las lluvias, 16 de máxima, 11 de mínima y el domingo igual que el viernes, pero con 17 de máxima, 9 de mínima, parcialmente nulado el día domingo. Prepárese también porque va a estar así para las votaciones. Los Ángeles nos trasladamos a la provincia del Bío Bío el día viernes, 22 de máxima, 8 de mínima, parcialmente nublado. Esta vez vamos al sábado, va a estar lloviendo el sábado, 20 de máxima, 10 de mínima el día sábado y el domingo va a estar parcialmente nublado, 19 de máxima y 9 de mínima en Los Ángeles. Nos trasladamos a Lebu, a el Golfo de Arauca, el día viernes, parcialmente nulado, 15 de máxima, 8 de mínima. El día sábado va a estar lloviendo, pero con 15 de máxima, 10 de mínima en la ciudad del Viento y el domingo, parcialmente nublado, 16 de máxima, 8 de mínima en Lebu. Y con estas informaciones nosotros nos estamos despidiendo, nos alegra que haya formado parte del noticiero central, nosotros nos vamos, pero pegadito después de la última franja, no olvidar que se viene un nuevo capítulo de Conéctate. Nosotros nos vemos en unos minutos más. Hemos presentado TVU Noticias Central